Mi nombre es Horacio Andrade, yo soy el coordinador del Diplomado en Dirección Estratégica de Capital Humano. El Diplomado está diseñado para poder ayudar a las organizaciones a solventar, a hacer frente exitosamente a los grandes retos como resultado de los cambios que se han dado en los últimos años en el entorno nacional e internacional. La gestión del capital humano se vuelve una cuestión prioritaria, la gestión del talento humano, la atracción, el desarrollo, la retención de la gente que la organización necesita para poder cumplir sus objetivos, para poder desarrollarse y para poder hacer frente a los grandes retos que tiene por delante. Te invitamos a inscribirte para que seas parte de nuestra comunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!